Amigos de Gense Fronteriza Noticias, buenos días, estamos hoy, vamos a celebrar 29 años de la Orquesta de Baja California, entonces vamos a entrevistar al maestro Armando Pizqueira, ¿cómo está maestro? Muy bien, muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo, es muy valioso. Maestro, platíqueme, 29 años de la OBC, ¿qué ha pasado en estos 29 años? Bueno, es una orquesta que se ha convertido en un referente cultural artístico de Baja California, una orquesta que en estos 29 años de historia pues ha dado vuelta al mundo su música, que está constituida por músicos de gran nivel y que seguimos trabajando constantemente, ofreciendo lo mejor de la música clásica, popular, contemporánea, barroca, romántica, a nuestra comunidad y a la comunidad mexicana artística y también aquí de esta zona fronteriza. Son 29 años de arduo trabajo, una orquesta que hasta el momento se ha mantenido compacta, pero que es nuestra intención crecerla, convertirla próximamente en una orquesta sinfónica. Afortunadamente en los últimos años se están dando las condiciones y las voluntades apropiadas para que este cambio se haga realidad. Hemos recibido la confianza del gobernador, el ingeniero Bonilla, y también del secretario de Cultura entrante, que es el licenciado Pedro Ochoa, para que esto se concrete. Entonces estamos ahorita, después de 29 años, con un gran optimismo para que la orquesta dé ese otro paso de crecimiento, que no nomás que significa un crecimiento de la misma orquesta, sino también es un reflejo del crecimiento y desarrollo cultural del mismo estado. Maestro, a ver, hace 29 años, ¿cómo fue que se decidió empezar en la ciudad de Ensenada? ¿Y por qué en Ensenada? Sabemos que Ensenada es una de grandes músicos, hay excelentes escuelas de música, pero ¿por qué empezar allá? Sí, bueno, hubo un grupo importante de representativos de la comunidad cultural musical en Ensenada que quisieron crear una orquesta ahí mismo en Ensenada, que es aliada con el Coro por Música Ensenada, que este año cumple 35 años, ya como información adicional, este año el Coro por Música Ensenada cumple 35 años, la orquesta Baja California los va a acompañar en esa celebración. Bueno, en esa época, este grupo tuvo el interés de crear esta orquesta ahí mismo en Ensenada para complementar toda esta gama de servicios artísticos para Baja California y se contactaron con el maestro Eduardo García Barrios para que él, junto con un grupo de músicos que venían de la antigua Unión Soviética, vinieran a Ensenada y que formaran este orquesta. Y así fue como inició, posteriormente unos años después se cambiaron a la ciudad de Tijuana como sede, simplemente por la cercanía con Estados Unidos y con el resto de los municipios, y así fue como que se instaló aquí en Tijuana. Desde entonces ha tenido una continua actividad, como sus altas y sus bajas, pero siempre una continua actividad. Ok, al momento de llegar aquí a Tijuana, fue directamente que empezaron a hacer los ensayos y todo en lo que es el sótano del teatro. Sí, en el centro cultural de Tijuana, sí. Y ese cambio a Tijuana, ¿por qué fue? Por lo que tengo entendido, yo no estaba en ese momento, fue simplemente por cuestiones prácticas, porque aquí se encontraba cerca de la frontera, con San Diego, porque se hacían más fácil los traslados al resto de los municipios. Entonces había una facilidad geográfica, sobre todo, de poder tener la orquesta en un lugar que pudiera tener mayor movilidad por todo el estado. Y después de estos 29 años, ¿qué es la orquesta de Baja California ahora? Bueno, es una orquesta que se ha mantenido compacta, pero a raíz de que inició un proyecto muy importante aquí en el estado de promoción y educación pedagógica, la orquesta se ha hecho parte de esa labor de promover no solamente la buena música en todas las esferas, en todas las comunidades de Baja California, sino que también se han hecho gestores importantes dentro de la educación musical en todo el estado. El Centro de Artes Musicales se abrió hace nueve años aquí mismo en Tijuana, cuya función es crear orquestas comunitarias, foros comunitarios en muchos lados del estado para ahí formar nuevos músicos del futuro con la intención no solamente para crear músicos del futuro, más bien es para una posición comunitaria, para una formación integral de todos, de la comunidad, pero que eventualmente estos niños en un futuro, ya como adultos, puedan salir, convertirse en profesionales y en algún momento ser parte de la orquesta sinfónica Baja California, que es la meta que tenemos. Entonces estamos nosotros activamente formando nuevos músicos nacionales, todavía nos queda mucho recorrido, pero que poco a poco se están dando los resultados. La intención es de que la orquesta de ser ahorita aproximadamente 24 músicos, entre 20 y 24 músicos, que en un futuro esta orquesta pueda cruzar a los 80, 90 elementos. Para esto se requiere mucho trabajo, obviamente se requiere un trabajo ardo del Centro de Artes Musicales, formando a esos muchachos, se requiere un trabajo importante de los niveles de educación superior de música, se requiere un trabajo muy importante de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado, de dar los apoyos apropiados para que esto se pueda concretar en recursos y en promoción y en gestión. Y en ese momento nos encontramos, como decía al principio aquí de esta entrevista, nos sentimos ahorita muy optimistas, porque ha habido gestos de ese compromiso por parte del ingeniero Bonilla, del licenciado Ochoa, para que esto se convierta en realidad. Estamos nosotros como institución haciendo todo por nuestra parte en cuanto a gestión, en cuanto a apropiación y programación para que esto se dé a cabo y esperemos que a mediano plazo se puedan ver los primeros resultados de este esfuerzo y de esta gestión. ¿Qué le espera en los próximos años a la OVC? Lo que comentaba, esperamos de que la orquesta crezca, que crezca, que sea una orquesta sinfónica, que parte de ese crecimiento sean elementos de aquí mismo Baja California, que sean producto de todos los programas educativos, artísticos y musicales que ofrece el Estado, donde el mismo la orquesta participa y que la orquesta sinfónica Baja California sea una orquesta de nivel nacional e internacional y que sea no nomás el referente artístico de aquí de Baja California, sino un referente artístico musical no nomás del norte del país, sino de todo México. Y estoy confiado que por la calidad que ya existe y por los esfuerzos que se están dando, que eso se convierta en realidad. Es una orquesta reconocida en toda América, ¿no? Sí, es una orquesta de gran calidad, se han hecho muchas grabaciones, se han hecho muchas giras y la reputación que se tiene es de que esta orquesta, aunque sea compacta, es de un gran nivel y que son grandes músicos y que sean grandes conciertos. ¿A dónde ha viajado la orquesta? Bueno, ha viajado a Estados Unidos, ha llegado a Nueva York, ha llegado a todo México, ha llegado a Guatemala, ha ido a Perú, pero todavía nos faltan todavía mucho más lugares que viajar. La orquesta también, una de las cosas importantes de la orquesta es que ha comisionado obra original para el ensamble, música que es no exclusiva necesariamente, pero que sí fue creada para la dotación específica de la orquesta, que hacen que la orquesta tenga su propio repertorio, que la identifique como no nomás una orquesta que toca repertorio contemporáneo, sino una orquesta que también tiene un acervo de repertorio original de compositores importantes, tanto mexicanos como de todo el mundo, y que están aportando a la comunidad musical un acervo importante de repertorio que de alguna manera reflejan los valores culturales, artísticos de aquí mismo, de Baja California. Maestro, hay que cacarar el huevo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hablemos tantito de tango mata, de acción mata tango, que yo como le decía, ¿no? Fascinante, me gustaba mucho lo que es el... la producción que se hizo en esa época, ¿no? Bueno, yo no estaba en esa época, ya sé que a mí no me tocó, pero la verdad es que es un concierto, digo, es un concepto y una grabación importante dentro de la vida de la orquesta, porque estuvo nominada para el Grammy Latino, con ello se viajó por, se hizo giras por México, se llegó también a Estados Unidos con esta gira, y pues es un gran testimonio de una época específica de la orquesta, de un gran nivel, con un gran guitarrista, un gran director, el maestro Roberto Limón y el maestro Eduardo Díaz Muñoz, que pues es como un retrato específico de un momento de la orquesta, que pues que como sigue hablando de ellos, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la importancia de esta producción y de este trabajo que ha tenido la orquesta a través de los años. Hoy es el concierto al aniversario 29, a ver, pues de una vez díganos, ¿en dónde va a ser? Y este, para que la gente vaya, la gente que disfrute de la orquesta Baja California y no sabe que hoy es el concierto, pues ahora sí que asista. Sí, hoy a las 8 pm en el Centro Cultural Tijuana, la orquesta celebra 29 años de fundación, es un concierto muy interesante porque vamos a tocar una de las obras más importantes del principio del siglo XX, que es la Sinfonía Número 5 de Gustav Mahler, una sinfonía gigante de un gran contenido emocional y dramático. es una obra que que se toca normalmente para una orquesta de cientos, ciento y tantos músicos, pero vamos a hacer una versión acotada de cámara para 30 músicos aproximadamente, pero que no pierde esa esencia de grandeza. Es una obra que dura como una hora 10, una hora 20 y estamos seguros de que las personas que van a estar asistiendo van a vivir una experiencia musical extraordinaria así como representativa de lo extraordinario que es esta vida de 29 años de la OEC que se ha vivido grandes momentos, grandes momentos dramáticos y grandes momentos de júbilo que al final de cuentas es una obra que termina de manera triunfante y que queremos que eso sea pues el la sensación que dejamos al público de que la orquesta está creciendo, que se está desarrollando y que estamos buscando llegar a mejores lugares tanto artísticos como de promoción y como de crecimiento. Entonces los invito a todos de que nos acompañen a vivir esta experiencia de la asociera número 5 de Gustav Mahler les repito hoy a las 8 pm en el Centro Cultural Tijuana los boletos los pueden comprar en taquilla y vamos a estar muy contentos de ahí recibirlos esta noche. Perfecto maestro muchísimas gracias. ¿Algo más que vamos a saber acerca de la OVC? De que tenemos continuas actividades pueden seguirnos en las redes en Facebook en Twitter en Instagram estamos presentes nos pueden buscar como Orquesta de Baja California y ahí van a poder obtener todas las noticias de los eventos que han transcurrido los eventos que viven. Muchísimas gracias maestro. Muchas gracias. Bueno muchas gracias amigos de Agencia Fronteriza de Noticias ya escucharon hoy a las 8 de la noche en el Centro Cultural de Tijuana a celebrar los 29 años de la Orquesta Baja California muchas gracias y nos vemos la próxima.